¿Dónde estarás? ¿Con quién estarás? Ay sí, 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 sí Si yo fuera él, yo te empezaría despacio Con labios que hay en ti Ya regresa a mi lado Sin importar que diga la gente, no podrás olvidarme ni que fuera cualquier cosa Si cuando estás cerquita tu respiración se agota y se te hace agua en la boca Déjate de jugar con el amor, tarde o temprano tendrás tu castigo Deja de burlarte del destino, tarde o temprano tendrás tu castigo ¡Suscríbete al canal!